Bien, continuando con más informaciones, un poco en la ciudad de Roldán y lo que tiene que ver con capacitaciones, básicamente a entidades o lo que tiene que ver con la prestación del servicio de guardia urbana, trabajando en sintonía con las fuerzas públicas, se ha llevado adelante una capacitación para todo el personal, como así también al personal de monitoreo, un tema muy sensible hoy más en lo que viene a complementar en la parte de la justicia. Hoy el tema de las cámaras es fundamental para poder prevenir, para poder trabajar muchas veces ya dentro de delitos que se han convertido, entonces muchas veces la justicia solicita ese material y es acá donde muchas veces también nosotros tenemos que entender, más allá de que las imágenes hoy en las redes sociales se suelen viralizar terriblemente, entonces después pueden aparecer demandas o es un tema que todavía hay que legislar fuertemente en la Argentina, pero básicamente en estas instituciones públicas que son de prevención, de protección, realmente hay todo un estatuto, lo que dice por ejemplo cuando se graban las imágenes, la única que puede solicitar es la justicia, le puede pedir a los centros de monitoreo estas imágenes. Entonces en relación a esto se están capacitando en la Guardia Urbana, en el sector de monitoreo, estuvieron personal desde la Secretaría de Prevención de la provincia de Santa Fe, del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, estuvieron llevando adelante una charla, un curso de capacitaciones, la gente del 9 de 11, nosotros estuvimos dialogando con María Isabel Mendoza, que está al frente de lo que es la Guardia Urbana, un poco la lectura que viene bien en lo que es la capacitación, ya sea para todo el personal de monitoreo también como para la Guardia Urbana. La palabra de la funcionaria. Estamos dando cumplimiento al plan de capacitación anual que se planteó desde la Subsecretaría de Seguridad y Control del municipio, donde bueno, dentro de las capacitaciones anuales que tenemos planeadas para el personal de Guardia Urbana y de monitoreo, bueno, ha llegado el turno al personal de monitoreo, donde se gestionó a través del Ministerio de Seguridad una capacitación con la Central de Emergencias del 9 de 11 y también con la sección de monitoreo a fin de capacitarlos propiamente al personal que cumple esa función, con el tratamiento de las llamadas de emergencia y el tratamiento que se le da a todo lo que sea registro de imágenes ante hechos delictivos o presunción de algún hecho que se desarrolle con personas sospechosas. Nosotros lo que hacemos es, ante cualquier conocimiento de un hecho ilícito, accidente de tránsito, lo que hacemos es reservar, preservar las imágenes porque después seguramente viene el requerimiento tanto de policía o de la fiscalía que es donde nosotros, tras ese resguardo de imágenes, remitimos en un seporte fílmico esas imágenes que van a ser utilizadas en la investigación posterior que va a llevar adelante cualquiera de los fiscales. Isabel, ¿quiénes están capacitando en estas jornadas? Bueno, en este caso, como dije, están desde el área del Ministerio de Seguridad, también el comisario supervisor Castaño que está a cargo de la central de emergencias 9-11 con su personal y el funcionario es del monitoreo. Para el área de monitoreo, nosotros hacía más o menos dos o tres meses que veníamos gestionándola por una cuestión de agenda porque ellos dan muchas capacitaciones, aparte de sus funciones específicas, está un poco demorada, pero bueno, arribamos a un buen puerto y hoy gracias a Dios los tenemos acá en Roldán, capacitando al personal de monitoreo, a los operadores de la guardia urbana, que son los telefonistas, parte del personal también de guardia urbana, y bueno, dándole una herramienta más a todos ellos para que cada día prestemos un mejor servicio para nuestra ciudad. Es importante que ellos sepan qué preguntar, a veces guardia urbana recibe muchas llamadas que no ingresan por la central de 9-11, o bien cuando la gente a veces nos consulta el porqué de las preguntas, qué tipo de preguntas, por qué se hacen tantas preguntas del 9-11 que cualquiera de los empleados que presta servicio en guardia urbana o en monitoreo pueda responderle a la persona y sepa de qué manera explicárselo. En realidad, nosotros siempre le pedimos a nuestros roldanenses, a nuestra sociedad, que ante un hecho ilícito, ante una sospecha de un posible hecho ilícito, se comunique a la central de emergencias 9-11 para que inmediatamente comisione una unidad móvil policial. La guardia urbana no cumple el papel de policía, no tiene estado policial, simplemente además de todas sus tareas específicas que son el reordenamiento de tránsito, el patrullaje preventivo en la ciudad, controlar el tema de luminarias, aguas servidas y demás, también pueda colaborar en la seguridad, pero desde el área de guardia urbana también nosotros ante un hecho ilícito llamamos a la central de emergencias 9-11. El mes que viene vamos a hacer una capacitación con bomberos de manejo de sustancias peligrosas, porque guardia urbana muchas veces concurre a la ruta y ha habido vuelcos de camión y demás, y necesitamos tener ese manejo específico para saber cómo actuar ante esa circunstancia. En julio vamos a estar haciendo una capacitación de RCP para el personal de guardia urbana, muchas veces el primero que llega al lugar, incluso muchas veces antes que la policía, porque la gente a veces se comunica directo con la guardia urbana, y bueno, ese minuto es muy decisivo para la vida de una persona, pero sobre todo cuando quien va a intervenir está realmente capacitado. Y también tenemos acordado con las madres de los niños con autismo, de las personas con autismo, una capacitación para guardia urbana para poder intervenir ante el encuentro, al hallazgo de un niño o una persona con autismo, saber cómo manejarnos en esa circunstancia. Y bueno, en ese camino vamos en una capacitación anual que se va a desarrollar con otros temas hasta fin de año.